Y seguimos avanzando pues con esto que dice Antes no tenía nada Con los corridazos originales de Grupo Destiempo Un saludazo para la gente de Tijuana y de Los Ángeles que nos apoya ¡Marca el lejón! Yo ni sé cómo me llamo Pero tenemos respaldo En la Tijuana me han visto Y en Culiacán me la paso Sonriente sin un pendiente Nomás haciendo billetes De vez en cuando me enfiesto Soy alegre y parrandero Me amanezco con la banda Rodeado de bellas damas Yo bailando me relajo Ando de arriba pa' abajo Antes no tenía nada Vieran cómo batallaba Y para los envidiosos Brillan diamantes en las calles Ahora en carros deportivos Me ven por Guadalajara La vida da muchas vueltas Y las pajas no me afectan Soy sencillo y buen amigo Y si le atoran le brinco No porque me habían calmado Piensen que yo soy dejado Mi primo Misa ya sabe Ya sabe que estoy al tiro También el Toño y el Chacho Saben que cuentan conmigo Seguiremos la parranda No hay mal que por bien no valga Yo ni sé cómo me llamo Pero tenemos respaldo En la tía Juana me han visto Y en Culiacán me la paso Sonriente sin un pendiente Nomás haciendo billete Ahí quedamos Y dice Antes no tenía nada ¡Burra de tiempo, pariente!